El gobierno de Silvano Aureoles Conejo, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, rehabilitó 53 kilómetros con 700 metros de caminos a cacosechas en más de 30 comunidades del municipio de Zaguayo, con una inversión superior al millón 377.864 pesos, además de desasolvar 8.13 kilómetros de canales y drenes de riego. Rubén Medina Niño, titular de la cedua, dio a conocer que en Michoacán rehabilitar los caminos rurales en municipios es una de las principales tareas del gobierno del Estado y una de las más solicitadas por los ayuntamientos. Las anteriores labores se realizan con los 250 equipos de maquinaria pesada con los que cuenta la institución. Con este mismo equipo también se construyeron ocho bordos y abrevaderos para el sector pecuario, obras que son de gran utilidad, toda vez que permiten almacenar agua para el ganado, principalmente bovino, caprino y ovino. En los primeros seis meses del año se han concretado 73 obras y acciones rurales del municipio de Zaguayo, además de realizar acciones de nivelación y despiedre en 34.000 metros cuadrados de tierra, a fin de que se puedan incorporar a las tareas y poder establecer los diferentes cultivos, principalmente de granos y frutos. Informa para Red 113, Luzma Cervantes.